... Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. Después de sonar la sirena, cualquier delito incluyendo el asesinato será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores y Estados Unidos, una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos. ... ... ... ... ... En el pasado, en el presente, en el presente es con nosotros que tienen que hablar. Ya le te le he dicho, tú viste el que decidiste, se vertiste. Estamos dándolo con música, que a la que pise en la brea, se va a encontrar con nosotros en la pista. Acentamente a la presión, el de que imita. El papel aguanta todo lo que lo escriba. Quiero pegarte pa' electrocutarte. Soy el agua viva. Una carrera muerta que quieres que te reviva. Tú estás voto del género, flow, cambia con la vida. ¿Quién quiere grabar con tempo? Salga de alguien, por favor. Hame un pavol y quítate la penda y pírate hasta el muerto que me tira. Cada afición fue tu último respiro. Aprieta, vas de boca pa'l retiro. Irónico, hablas de traición, porque presta atención si en tu mes eres Buda. Ya que lo andas mencionando muerto, pues menciona el Buda. La cuñada está en su espalda, aunque tú hablas de casa salta. Si tu madre vive en el caserillo y no has podido sacarla, entonces pon si desde que salió tempo sigue en el parking. ¿A quién ni huele? No compare a Vico con Yankee. Hablaste de mi ma y ponte ready si hoy contigo. Acuérdate que tus dos hijas tienen pantachas conmigo. En mi single vacío no vende esta guía, vende el alma. La verdad que ya te la arrancó el de Palma. Ando con Philly, ando con tú, ando con Palma. Y te lo estás mamando a Hosting y nunca piseo la calma. Tempo, estos son otros tiempos. Tú no estás a tiempo de estar como antes. Y no hay quien la defuse cuando plante. Dime a quién tú explotar. No llame al oriental que yo no voy a arreglar. Esto no es pausa, esto es la metro. El lavardo te voy a arrastrar. Yo soy un gas de todo un bote. El dato ya está a flote en el andamer. Saliste de tirador, no es bichote. Qué impresión. ¿Qué tal con el diablo? Soy mi depresión. Pero no lloramos tanto como tú en prisión. Si me tiras a punto el blanco y no te estás gritando. Ahora estás mamándoselo, el de los ojos blancos. Frena, cómprate un alanco. Se riega en la pose, tú ni lo conoces. Por eso usted te llamó de preso. Por orientarte pa' ponerte al tanto. Soy el favorito, el placo blanquito, el que lograba. Y tú dejas el complejo y quítate la paja. Cabrón, yo soy eterno. Como el fuego del infierno. Santacón me dijo que te escondas. Ya estamos de invierno. Yo los cachos. Están mordidos los muchachos. Porque hablaste de él antes de muerto. No apoyaste a pacho. Busca pautas a tus hermanos muertos ni los pautas. Alguien dígale que estás muy cerca a este león de jaula. Más viral que tú dices, está mi recorte. Y si tu opinión no aporta pa' bien, cabrón, pues ni la corte. Tú querías encaminarme y ni tú mismo tienes norte. No me importa tu opinión. Yo no te vi dentro de la corte. No compres conciencia. A mí tú no me engañas. No te pongo en los Jacks Medium que los daña. Tú eres medio raro. Tanto así que ni me extrañas. Lo único que hace video pa' la tiraera. Invierte en la campaña. Cuántas que van a meter. Quince mil nada más. Sólo estoy en hotel. El mundo tiene que saber cuándo me ha muerto. Con todo el Estudiant City. Va a partir la ceja y te fuiste a correr. Tengo la salsa como olla. Tus fans en presión de entre mi olla. Que me mames el bicho a tempo. Y todos los viejos que lo apoyan. Jodios haters. Le cierro la tumba. Yo soy el undertaker. Tanterro tres letras. Iniciar de los Lakers. Porque este es mi hijo al contrario. Eírsel contra el diccionario. Después de esta. Apaga los likes de la foto y comentarios. Yo posteo fotos de mis flyers. Caes en el escenario. La verdad que no cargas cojones. Tú tienes ovario. Él es fanático mío. Se le nota. Porque me insulta en una barra. Y me complementa en la otra. ¿Qué te dio? Jota pa' el carajo. El que te lo escribió. Si él te dijo que tú podías conmigo. Entonces este mi idiota. Y es mi raro. De la prisión federal. No serás enviado por esta llamada. Esta llamada es de... Artur Rodríguez. Primero David Hancher Padillo. Es Trismali, baby. De la federal. Págame lo que me debe, brega. Ya que me estás buscando. Pásate por esto. Que no se te pide cómo funciona esto para adentro. Estoy en mi rally. Por si se te olvide. Efecto de tus palis. Estás en deuda. Pagá los 40 mil pesos, Trismali. No empiecen con la llori. Ni a mirarme en los stories. No grabarías con Tecachi. Pero firmas con el body. Cantos de chota. No digas que estás pelado. Si se te nota. No es la rama. Es la madre de tus hijas. Que tengo una poca. Estás sin info. Viejo. Quédate jugando bingo. Ya en el 19. Ando en 40. Como que ando y sinfo. Tú te enfrias. Estás atrás. Busco un negocio. Ponte al día. Estás white liar. No creo en leones. Que no sean de lía. Ando a disco. Que estás subiendo el ritmo. Me lo invito. No me tires. A mí y a yo Jimmy. Pa' jumpiar tu disco. Estás en mi cancha. No pidas revancha. Que viene la avalancha. No roban contigo. Si todo el mundo sabe. Que el nombre de ellos se les mancha. Mencionarme fue la tentación. Que paso ahora. Siento en la presión. Estás como tu mujer. Rebindas a este bicho. Robándome a ver si todavía tensión. Toma tu minuto de fama. Mi lápiz de terror como Sama. Baby le trae la barrastra. Y si le sacas. Cubre los trastras. Cabrón. Todo el mundo que te tira. Algo automático. Otro que te aplasta. Y no quiero arreglo contigo. Ni a Kelly. Porque te hablando. De más como rasta. Yo sigo camino en el fuego. Cabrón. Tú te crees que te juega. No te canses de tirarle a los nuevos. Si te crees. Te aplasto de nuevo. Pa' que tú cantas. Mamón. Tú siempre te atragantas. Pa' que tienes el bicho. Dejarse el metido completo dentro de la garganta. A un hombre nunca le llorao. Otro cuantos tíos fabricado. Te escogió bofeta. Y a mí no me han tocado. Y pa' todo el que le había comentado. Tú no me causas ira. Todo el mundo pregunta. ¿Por qué le noticia? Nadie sabe qué va a pasar. Mañana salió. Pero siempre te tuve en la mira. Cuyamos. No te habla tu vira. Que se muera el chico en tracón pira. Ese foto por eso se espira. Tú así lo tiempo te retiras. Cabrón no me tiras. Que tengo un teléfono nuevo que dice que estoy. No me muevan el mundo. Yo no tengo tiempo pa' chata. Yo sigo de gira. ¿Qué? Las letras. Los L. Le echo el chocha y me encaja. Cabrón. Oye, tus posteriéndamos al más duro y de puta. O estés midiendo fuerzas que no tienen movido. Oíste. Dime Boston. Andamos acostumbritando un par de cabrones hoy. Dime su A. Al K.O. Haciendo los controles. Dime J. Dime Edu. Educando la competencia. Yo soy el mejor de esta generación. Y ya lo tengo demostrado. Nadie puede decir lo contrario. Nadie. Las letras. ¿Qué?